Llegamos a la playa. Simplemente la idea que se me vino a la cabeza. Dios mío, vamos a hacer algo horrible. Hoy van a probar el islam. Este va a ser el trabajo de hoy. ¿Cuál trabajo? Si te trajeron un juguete, güey, para que estés quieta y no estés chupando. Hola. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a SUP ACA. Verga, no tengo idea qué esperar de este trabajo, pero bueno, si es en la playa, seguramente será algo bueno. Miren, no mames, chiles. Tienen este jabón. Esos son los que tú lavaste. Ponte tus lentes primero y después hablamos. Tienen jabón. El estúpido decía que yo había dejado los platos con jabón. Te estoy viendo, estúpido. Tú estás lavando. O sea, tú estás dejando los pinches platos con jabón. Ahorita que terminas de lavar, yo les acomodo, ¿no? Yo sé lo que estoy haciendo y los platos están limpios. Lo que vamos a hacer es una actividad que se llama paddle surf. Esto se trata de ir en nuestra tablita y ir remando. ¿Y nos van a pagar por eso? Es el mejor trabajo que hemos tenido. O sea, el mejor por un chingo. Les vamos pasando el equipo para que se lo vayan instalando. ¡Papapa! El trabajo no está tan mal. No es entregar flyers o abrir sombrillas o limpiar la arena o cosas de esa magnitud. Preferiría 80 veces estar tomando una copa de vino en una terraza increíble y estar haciendo paddle. Pero bueno, la vida no es perfecta. No, 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 no. 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 Ah, cabrón. ¿Puedo hacer paddle surf? Seguro yo voy a hacer la mejor. Quiero ver la habilidad. A mí el deporte que me pongas, soy súper hábil. Acuático de nieve en el aire. Mientras no es en las alturas, la rifo chingón. Me amarilla, me amarilla. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Había momentos en que parecían como dos belugas. Horrible. Chipotle no se mueve nada, güey. Está así. Potro, como siempre, pues... de la verga. Tiene el equilibrio más vergueado que nadie. Parecía que se iba a caer a cada momento. No se podía mover. Estaba un poco tronco el niño. Van lejísimos. Ya salen, ya salen. Ya salen, ya salen. No es un deporte extremo, pero para María es como subir el Everest. De verdad se le está complicando, cabrón. ¡Agarra la ola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo lo habito, güey! Me llevé una puta sorpresa enorme porque sí haces un chingo de ejercicio en las piernas y en el abdomen. Ahí ya bájate, pequeña. Te vas a romper la madre. Bueno, me caigo un, dos, tres veces, pero me mantengo de pie un buen rato. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!